Y aquí comienza nuestro Aventurí llamado Guía Mesa. Querido aventurero y aventurera, padre de familia y toda la directiva del club, me encuentro en la Universidad Perón Unión, el lugar donde se realizará el quinto Aventurí de nuestra asociación. Y quiero mostrarte a continuación donde estarás acampando. Pero sí, tú y tus amigos, con tus padres, con toda tu directiva en este lugar. Prepárate, porque aquí comienza nuestro Aventurí llamado The Amazing Book. ¡Mira! En este lugar, más de 1.500 aventureros estarán reunidos para conocer más de la Palabra de Dios. Este es el lugar, tú eres el invitado. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!